Conéctate con el Evangelio con el Padre Chacarito. Unido, iglesia peregrina en gran bendición, en gran alabanza en este día. Queremos contemplar, conectarnos con el Evangelio del día. Hoy manifiesta el Evangelio de Marcos, el arresto de Juan el Bautista y Jesús. Dice, se ha cumplido ya el reino de Dios en la tierra. La verdad. Queridos hermanos, queridos iglesia, Jesús los invita a nosotros también en este hermoso Evangelio a convertirnos y creer en el Evangelio. Estamos iniciando un año, un año en gracia, en bendición, y queremos para todos ustedes desearles que juntos tengamos el deseo de convertirnos. El deseo de cambiar, el deseo de vivir bajo la gracia y la armonía de Dios. Nunca es tarde para hacer un cambio y un alto en nuestra vida. Querida iglesia, querido hermano, quiero bendecirte por este día que Dios te da la oportunidad de disfrutar. Una nueva oportunidad para abrazar a tus seres amados. Glorificamos a Dios porque tenemos libertad para predicar, para anunciar el Evangelio, para decir lo mucho que Él hace en nuestra vida. Año 2023, querida comunidad, donde Jesús nos invita a nosotros también a dejar las redes. ¿Cuál es la red que me tiene a mí atado? En aquel entonces, la red que tenía atado a los discípulos eran las redes para pescar, para trabajar. Todo el día pasaban pegados a esas redes. Todo el día y noche pegado a aquello que solamente creían que era lo único que existía. Hoy, ¿cuáles son las redes que tenemos que abandonar, que tenemos que saber manejar y tener? Las redes sociales. ¿Qué pido hermano, querida familia? Tenemos que aprender a dominar, a saber darle el tiempo, el espacio a las redes sociales. Nos sumergimos, nos atamos, nos atamos a las redes sociales fácilmente y descuidamos lo esencial, lo importante de la vida. Jesús en el Evangelio les dice a Santiago y a Juanico de Cebedeo que estaban en la barca remendando sus redes. Los llamó a ellos y dejando la barca y a sus padres, los siguieron. Que nosotros también hoy tengamos una actitud para dar el seguimiento a Jesús. El seguimiento a Jesús es demostrar con una hermosa actitud que tengo que hacer y que tengo que dejar y hacer que no está muy bien. Hermanos, alegría de Dios hoy para todos ustedes que la paz, la esperanza, brille en cada uno de ustedes. Brille en cada uno de aquellos que buscan con sincero corazón a Dios. Dios le bendiga, Dios les acompañe y que tengan un maravilloso día en el Señor. Recuerda salir en la gracia y en la protección de Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga, recuerda, comparte, suscríbete que es gratis. Y recuerda dar y escribir amén en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios le bendiga, iglesia. Dios les acompañe y que aprendamos a alejar, que aprendamos a soltar esa red que me tiene atado, que no me deja vivir lo esencial. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias.